Que fácil me ilusionaste Mira que tonto soy al querer tus engaños y enamorarme de ti Mira como es la vida yo que nunca creí Que tenerte entre mis brazos, que tenerte entre mis brazos Y vas a hacerme sufrir Mentiras, tan solo fueron mentiras Tú le diste a mi vida y mira lo que pasó Mentiras, tan solo fueron mentiras Y en mi alma un gran dolor Tan solo fueron mentiras Tú me hiciste sufrir No sabes como me duele No sabes como me duele El quedarme sin ti Mentiras, tan solo fueron mentiras Tú le diste a mi vida y mira lo que pasó Mentiras, tan solo fueron mentiras Mentiras, ilusiones perdidas Y en mi alma un gran dolor Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras